Básicamente recorridos con los inspectores de la dirección de comercio y es el estado de la instrucción. Los héroes que también es donde se vende algún tipo de juegos pirotécnicos en los mercados de la ciudad y bueno, definitivamente hacer una atención, una llamada a la ciudadanía con el propósito de que en estas fiestas tengan cuidado, que también tengan el pendiente y el cuidado sobre sus hijos con el propósito de que no vayan a sufrir ningún percance. Por lo regular se incauta únicamente la mercancía y se pone a disposición de la Procuraduría General de la República.